Hace 18 años, Julio César González se vio obligado a dejar la música y emprendió por necesidad. Hoy, dice él, ofrece el mejor arroz con leche del mundo en el turístico municipio de Salento, en el norte del Quindío. Julio César González es un antioqueño que llegó a tierras quindianas con su requinto para rumbear y parrandear. Pero cuando se cerró el establecimiento en el que trabajaba, recurrió a recetas familiares para crear su emprendimiento. Una receta de los abuelos guardadita de arroz con leche, entonces dijimos, bueno, vamos, ya no vamos a tocar el quinto, vamos a hacer arroz con leche y nos quedó el mejor del mundo. Por eso es que dicen que en la calle Quinta, con carrera quinta en Salento, está el mejor arroz con leche del mundo. Algunas señoras y muchos, no, 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 esto es un sabor celestial, entonces de ahí sacamos el nombre. Con esta iniciativa, Julio César facilita el sustento de seis familias y además incentiva el deseo de emprender en sus hijos. Desde pequeño, pues he acompañado a mi padre a vender sus productos. Me llena de felicidad y orgullo ver cómo ha progresado esta empresa familiar y que todos nuestros hermanos y familiares también se han visto beneficiados. En la actualidad, la empresa labora arroz con leche en sabores tradicional, arequipe, café y mora. Lo comercializa en varias ciudades del país y su proyecto es recuperar otros puntos de venta que tenía antes de la pandemia.